Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au barra Spanish. Y nos ponemos en tono vallenato ahora porque nuestro artista invitado es Felipe Pelaez, Pipe, un pionero de la evolución del vallenato, un género musical autóctono del Caribe colombiano, declarado como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Pipe se caracteriza por introducir nuevos elementos al vallenato tradicional y además ha interpretado pop, salsa, merengue, tropical, urbano, entre otros géneros, lo que lo hace un artista polifacético. Nuestro compañero Carlos Colina conversó con Felipe Pelaez, Pipe, sobre su visita a Australia en septiembre. Felipe Pelaez, Pipe Pelaez, bienvenido a SBS Audio Australia en Español. ¿Cómo estás? Gracias, Carlos. Un abrazo para todos ustedes. Gracias por esta invitación tan especial. Bueno, a ti te hacen entrevistas de todo lado, en los países donde vas y te han hecho las mismas preguntas. Siempre he estado investigando un poco y por lo general las preguntas están al rato. Obviamente te tengo que preguntar algunas de esas preguntas, pero me gustaría comenzar esta entrevista en términos de Australia. Primera vez que vienes a Australia y es una oportunidad de pronto también descubrir lo desconocido, pero ¿alguna vez pensaste que ibas a venir a Australia a dar un concierto? Carlos, bueno, de hecho, es la primera vez. O sea, esta entrevista nunca se me va a olvidar porque es la primera vez que hablo con un medio de comunicación en Australia. Para mí es una alegría inmensa. Por supuesto que siempre lo soñé. Lo he deseado mucho tiempo y qué alegría que se me dé justo, justo en este momento de mi carrera que estoy celebrando 20 años. Así que estoy feliz, estoy dichoso, ansioso, además por compartir con toda nuestra gente que sé que es mucha por allá. Bueno, ¿qué sabes de Australia? ¿Qué te han dicho, que te han contado o qué quisieras explorar de Australia? Porque, por supuesto, vienes a tus conciertos en varias ciudades, pero algo querrás hacer al tiempo que estás dando tus presentaciones. Bueno, sé que es un continente maravilloso. Tengo muy claro que hasta tiene, por ejemplo, un nivel de vida magnífico que tiene el nivel de, si podríamos llamarlo, deserción o poco retorno, más bien al sitio de origen quizá más bajito del mundo. Es decir, algo así como que de cada 10 personas que van a intentarlo se quedan 8. Sé que es una excelente calidad de vida. Playas maravillosas, un turismo espectacular. Canguros, por supuesto. Sueño con la foto en el ópera. Bueno, hacer mil cosas allá no me va a alcanzar el tiempo, honestamente, pero sí sé que es una gran cultura y tengo muchos amigos allá, muchos amigos desde hace varios años. Bueno, vamos ahora a ponernos en situación porque pronto también mucha de la comunidad, no solo la colombiana, sino la hispanoparlante, va a querer ir a verte en vivo y en directo. Y vamos a hablarles un poco también de tu experiencia musical porque tú comienzas desde muy temprana edad, pero tú comienzas como compositor, pero antes como guitarrista, como músico, y al dar ese paso obviamente hubo un tiempo muy largo y muchas experiencias. ¿Pero qué te llevó primero que todo a enfocarte en la música, en la voz, después de haber comenzado con la guitarra, tocando para grandes estrellas del vallenato en Colombia? Bueno, el proceso como cantautor, a mí siempre me gusta hacer remembranza y darle crédito a otros cantautores que se arriesgaron y que abrieron una brecha, un espacio muy interesante. Fabián Corrales fue el primero de ellos, tuve la oportunidad incluso de trabajar en la producción de sus discos, una carrera maravillosa Fabián Corrales. Luego viene el maestro Iván Ovalle, también hace lo mismo con sus producciones. Luego sigue el gran Caled Morales, termina ya de como de explotar toda esta burbuja de la dinámica del cantautor. Y después de Caled Morales es cuando Dios y la vida me dan la oportunidad a mí. Y aquí estamos ya, imagínate, 20 años, duro al principio. En principio, culturalmente en el vallenato no era muy bien vista la figura del cantautor. O eras compositor o eras cantante, pero hacer las dos cosas al tiempo como que no era muy bien comprendido. Y bueno, ahí le seguimos dando, desarrollando una línea, un sonido propio, una propuesta, porque es muy, muy, pero muy diferente Felipe Peláez como compositora a Felipe Peláez como intérprete. Bueno, y a eso me quiero referir porque precisamente naces en Venezuela, pero te crías en Colombia, ahí en la frontera entre Venezuela y Colombia, en Maicao. Y esa niñez que vives con esa influencia cultural, musical, folclórica, porque estás en todo el centro también de la Costa Norte, en la Guajira, y también esa influencia de la música que era muy popular también en los 80 y 90 de la balada romántica en Venezuela, pero también tiene la influencia llanera, Simón Díaz, etcétera, etcétera. ¿Cómo eso ha forjado ahora la personalidad de Pipe? Bueno, podrás imaginarte, soy un mix, un mix afortunado de aquellos que nos criamos en una zona geográfica en donde convergen tantas culturas. Yo me siento honestamente afortunado, vine a comprenderlo años más adelante, cuando conversamos un día con Carlos Huertas en Bogotá, nosotros nos forjamos todos en Bogotá, muchos años viviendo en Bogotá, y es ahí donde haciendo el análisis me dice, mira, si hubiéramos sido, por ejemplo, de Río Hacha, que lo tenemos a tan solo una hora de distancia, nuestra formación cultural fuera diferente, en cambio nosotros nos criamos con la segunda colonia árabe más importante de América Latina, esta en Maicao. Nos criamos rodeados de venezolanos y de música venezolana, con ecuatorianos y todas las influencias también del Ecuador, paisas, una zona comercial por excelencia, una zona libre de comercio, bueno, Maicao en sus años maravillosos, tú sabes, los precios baratos y todo esto que converge en la península, dio como resultado una información impresionante musicalmente hablando, que por supuesto sigue todavía cobrando vigencia en mí. Bueno, has hecho colaboraciones con artistas impresionantes también, te has sido nominado varias veces a los Grammy latinos, a los Grammy anglo también, en términos de composiciones veo que también te enfocas mucho en artistas que no son tan, por lo menos presentes en estos mundos actuales, la realidad virtual, digámoslo, redes sociales, pero que son muchos más conservadores, si se quieres, no sé si la palabra sea correcta, conservadores, pero personajes como Juan Luis Guerra, por ejemplo, Kenny García, etcétera, etcétera. ¿Cómo eso también influencia la vida como tú te percibes como cantautor, como artista? Bueno, he tratado de ser muy polipacético, a veces en medio de una vida tan viajada, de una vida tan extenuante, a veces se nos olvida que pertenecemos a una franja de la industria, del entretenimiento, así que trato de no perder esa directriz de divertirme, divertirme mucho haciendo música. Yo soy feliz cuando, más allá de, por supuesto, trabajar y componer y hacer canciones, música, en mi zona nativa por excelencia, como es el Vallenato, cuando me sacan de ahí, cuando me sacan de mi zona de confort, me alegra muchísimo, se han dado unos resultados maravillosos, otros no tanto, de eso se trata, la música siempre es tan bonita que siempre te da la oportunidad de, no pasó nada, sigamos intentando, sigamos probando, diversifiquemos en nuestra cultura, probemos con otros sonidos. Yo llevo como de toda mi generación de Vallenato, yo llevo como esa banderita ahí de la evolución, pero siempre, por supuesto, haciendo Vallenato del que le gusta a mis seguidores, nunca pierdo mi espíritu pueblerino a la hora de escribir, mi espíritu cadencioso a la hora de hacer Vallenato, pero gloria a Dios, así como puedo algún día componer un Vallenato muy sentido con una guitarra, al día siguiente, no sé, recibo una llamada de algún amigo del género urbano y con el mayor de los gustos y con la diversión que me caracteriza, me monto al mix, como dicen ellos, y también lo disfruto, así como con cualquier artista del género caribeño, llanero, soy totalmente feliz y muy abierto en cuanto a la hora de conceptuar música. Bueno, vamos a enfocarnos en eso porque vos no solo haces Vallenato, también haces fusiones, de pronto unos artistas que más ha hecho fusiones en este ámbito en Colombia y de todas maneras el Vallenato sigue siendo muy local, muy colombiano, muy pocas veces sale del país o muy pocas veces es explorado en otros países hispanoparlantes. ¿Cómo ves tú ahora el Vallenato, aparte de esas esporádicas presentaciones que personajes como Carlos Vives o otros les han dado en la arena internacional, pero ¿cómo calificarías hoy en día, 2024, el Vallenato? Bueno, el Vallenato pasa por un gran momento, estamos viviendo un boom, podría decirse un relevo generacional muy interesante, afortunadamente tenemos con qué, tenemos la materia prima, hay demasiados cantantes buenos, demasiados acordoneros, compositores, has dicho una gran realidad, somos muy pocos los que a día de hoy estamos recogiendo frutos de tanto que hemos invertido por fuera. Por fuera, a quienes le seguimos dando duro y parejo, Jorge Celedón, Pinomio de Oro, Nelson Velázquez, por ejemplo, Silvestre Dangón, por supuesto, bueno, Carlos Vives, nosotros hacemos un trabajo honestamente lleno de un esfuerzo gigantesco, nosotros hacemos un circuito muy interesante, trabajamos mucho en lo que es Venezuela, Perú, Ecuador, Panamá, por lo menos una vez al año vamos al cono sur, siempre hacemos Argentina, hacemos Paraguay, hacemos Chile, a Estados Unidos estamos viviendo por lo menos dos veces al año, siempre hacemos una gira de unas 15 ciudades en cada tour, de hecho, inmediatamente terminemos en Australia, ya vamos a tener la primera etapa, prácticamente todo el mes de octubre vamos a estar en Estados Unidos, hacemos también Canadá, México, pero repito, ha sido un esfuerzo enorme, esa es quizá la semilla que yo siempre trato de sembrarle a los colegas, muy bien, Colombia es un país autosuficiente, verdad, como cuando se trata del consumo vallenato, el género vallenato, yo cariñosamente digo que hace parte de nuestra canasta familiar, tenemos un circuito bastante nutrido y extenso, el cual prácticamente nos permite trabajar en forma cómoda sin necesidad de salir del país, pero es una cuestión de mentalidad, de sueños, de querer ir más allá, y esto por supuesto es respetable. Es un sueño, el haberte conmovido, y hoy te lo voy a decir con orgullo que tú me has cambiado la vida. Bueno, y ahora me quiero enfocar en las colaboraciones. Has colaborado con muchísima gente, de pronto, y es una visión personal, Gilberto Santa Rosa, cantando con él, llevando tu música a los Grammy, el hecho también de haber conocido tantos artistas en tu carrera artística. Ahora, ¿con quién en este momento de la vida de Pipe, con quién quisiera colaborar o cantar que no lo haya hecho todavía? Bueno, gracias a Dios han sido muchos, pero tengo dos sueños pendientes. Tengo uno con Carlos Vives y otro con Juan Luis Guerra. Estamos trabajando duro para eso, ojalá se dé. Bueno, muy bien, aquí estamos haciéndote porras para que eso sea una realidad, y me gustaría enfocarme también en el hecho de esa mezcla que se está dando, porque muchas veces nosotros vemos cuando los artistas se internacionalizan, que hay muchas mezclas de ritmos, folclor con fusión con punk, funk, soul, música folclórica. ¿Tú cómo ves esas fusiones en término internacional? Porque la gente está consumiendo mucho de eso, pero ¿crees de pronto que la gente se está alejando mucho de las raíces y tomando ya todas estas mezclas como algo ya natural? ¿O crees que todavía queda mucho por hacer para rescatar el folclor de cada uno de los países, especialmente en América Latina? Bueno, si me lo permiten a mí, el concepto que siempre emito es que es una cuestión de códigos, códigos musicales, códigos auditivos. Yo, por ejemplo, nosotros acabamos de llenar un sitio por segunda vez consecutiva en Santiago de Chile, que quizás es uno de los auditorios más hermosos de América Latina, que se llama La Gran Arena Monticello, en donde el 60-70% del público son latinos, ¿verdad? Colombianos, venezolanos, ecuatorianos, peruanos, dominicanos, pero el 30% es chileno. Es más fácil para mí como artista vallenato, naturalmente vallenato, llegarles a ellos con una canción como Vivo Pensando en Ti, por ejemplo, que la hicimos con Maluma. Es más fácil asimilar para ellos este tipo de combinaciones en donde, por supuesto, hay elementos del género urbano, pero también están mis elementos del género vallenato. Está el acordeón, está la caja, la guacharaca, el bajo vallenato, en una hermosa combinación y una equilibrada combinación. Les llegamos diez veces más fácil con este tipo de iniciativas y luego en el concierto les presento, ok, están aquí por vivo pensando en ti, pero también tengo esta que se llama El Amor Más Grande del Planeta. Ah, ok, ahí ya les presento un vallenato. Mira, también tengo esta otra que se llama Tan Natural, que es como una baladita. También tengo esta que se llama Tu Hombre Soy Yo. Entonces ya ellos se van con un concepto redondo y más universal después que ya me lograron ver en show. Pero el gancho fue una canción es decir, yo no podía llegar, por ejemplo, a los medios de comunicación en Chile o en Argentina. Solamente a ritmo vallenato, vallenato, vallenato iba a ser más difícil, comenzando porque de, no sé, de 50 emisoras en Santiago de Chile, te aseguro que máximo me iban a sonar dos, El Amor Más Grande del Planeta. En cambio, llegando con Maluma, con una fusión que suena internacional, que tiene el vallenato también incluido, pero otros elementos, ya podía llegar a casi a la totalidad de las emisoras. Es cuestión de códigos. Bueno, y ahora vienes aquí a Australia presentando tu música, presentando tus composiciones. He escuchado mucho que te sientes raro cuando cantas una de esas composiciones que le dices a otro grupo que no te suena original porque no fue escrita para vos, sino fue escrita para el artista. Explícame cómo pasa o qué proceso pasa en tu cabeza cuando tratas de cantar una de esas canciones que han sido tan famosas y tan celebradas que son cantadas o interpretadas por otros artistas. Sí, por supuesto, por supuesto. Mira, a mí me ha tocado, por eso te decía que Felipe el compositor es muy diferente a Felipe el intérprete. Yo tiendo a ser más vallenato, más cadencioso, más sabrosongo a la hora de componer. Por eso mis grandes intérpretes en cuanto a vallenato se refiere nunca han sido precisamente los más románticos, siempre han sido los más vallenatos. Peter Manjarrés, Iván Villazón, Poncho Zuleta, Rafael Santos Díaz, Martín Elías, o sea, gente que canta mucho más vallenato que yo. En cambio, Felipe el intérprete, a su vez, también ha acudido a otros autores. ¿Quién lo creyera, no? Siendo yo compositor, también encontré una excelente alternativa en canciones de Wilfrán Castillo, de Omar Geles, de Tico Mercado, porque descubrí que mi voz no era precisamente la voz vallenata 100%, hubiera querido que fuera así, pero no. Entonces aprendí a distinguir muy bien entre estas dos facetas y desarrollar, por supuesto, mi lado de intérprete con otro tipo de iniciativas, con otro tipo de melodías. En donde mi voz pudiera, por supuesto, desenvolverse con comodidad. Me es muy raro a veces también, tú lo has dicho, cantar. Cuando me piden, pero canta la que te grabó, no sé, lleva rollo. Yo, wow, o sea, perfecto, yo la puedo cantar, pero siento que, por supuesto, en su versión original es donde se escucha más chévere, pero también lo hago. Bueno, y precisamente eso me lleva a preguntarte, ¿qué es lo que va a poder ver el público en Australia? Te presentas en Brisbane el 27 de septiembre, en Sydney el 28, y terminas aquí en Melbourne el 29. ¿Qué va a poder ver tus seguidores, no solo colombianos, sino latinoamericanos en tus conciertos? Bueno, Carlos, por supuesto que vamos a votarla toda. Es una oportunidad que, caramba, que, repito, la estaba soñando. Es un viaje anhelado. El vallenato tiene la particularidad que entre más lejos estés de Colombia, se siente más sabroso y se canta más sabroso. Así que tenganlo por seguro que vamos a hacer un recorrido por mucha, mucha, mucha música en estos 20 años. Trataré de complacerlos a todos, uno por uno, hasta donde me lo permitan. Y me voy a gozar Australia desde el día uno hasta el último paso antes de subirme al avión de regreso. Bueno, aquí te estamos esperando el mejor de los éxitos en esta gira por Australia. Y nos estamos viendo pronto, aquí también en las diferentes ciudades. Pipe Peláez, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en SBS Audio. Gracias, Carlos. Un abrazo para todos ustedes, para el equipo de trabajo. Gracias por esta oportunidad, por esta invitación. Y nada, a regar la bola. Vamos con todo, así que allá estaremos Dios mediante, cumpliendo con nuestros compromisos y dejando nuestra bandera arriba y en alto. Solo quiero que me beses y me digas que también tú sientes lo mismo Que no sabes qué te pasa, pero ya se te metió en el alma tu amigo Y se está mi locura, mi refugio, lo que anhelo mi mundo Tú eres, yo te gusto, tú me gustas, solo falta que te quedes conmigo Dale un like, comparte, comenta. Sigue SBS Spanish en Facebook.